Marica, yo yo, o sea de las cosas que más de verdad uso en la vida y que para mí es una primera necesidad porque pues como les decía me estoy moviendo mucho uno se aburre, yo lo que más hago es escuchar podcast, música meditaciones, cosas así yo uso todo el tiempo mi audífono, ¿cierto? para mí es como lo más importante que los calzones, o sea yo prefiero salir sin calzones que sin audífono y hola bombón y entró mi hijo que es mi supervisor y entonces llegan y se me bajan los audífonos, pueden creer, me abrieron el bolso en una de las de las filas que uno hace en el aeropuerto los vieron ahí en amarillito pero yo los tenía puestos, se me bajaron fue la caja, el cargador estos perros pero me di cuenta que estaba escuchando como mucho, entonces también me hicieron un favor porque como a mí me duele la cabeza, me di cuenta que es que yo escuchaba mucha música todo el día me hicieron un favor perros y hueputas me hicieron un favor gracias el que lo robó ojalá que le dañe sus oídos sí, en este podcast hemos hablado por ejemplo de cuando a mí me robaron el apartamento y mi apartamento y todas las cosas que eran lujosas pero van con maldición o sea, eso va con maldición van con maldición eso, eso me encanta ese enfoque van con maldición van con maldición amigo ladrón y entonces pues nada no, estoy sin audífonos pobrecita le voy a poner viejecita como de queja no, no pero es que eso duele a mí me quitaron mis audífonos pero fue por una cuestión médica cuando me dio tinnitus ¿sí? ¿cómo es el tinnitus? ¿cómo es el tinnitus? es un pito un pito constante en el oído las 24 horas del día pii porque a mí me estapa como cuando usted terminó un concierto y estuvo muy duro y termina todo y empieza a pitar yo sufro de eso yo tengo eso pero las 24 horas del día entonces claro eso lo que hace es crear un asesino en serie unos desesperados los primeros meses después de que me dio eso pues yo era pensando en acabar con la vida tirarme de cualquier balcón porque el desespero era mucho ya uno uno se va acostumbrando a todo en la vida sí, sí, sí eso es, así es y yo me acostumbré a vivir con eso y a estar sin audífonos casi siempre porque porque no puedo si han visto este programa yo casi siempre estoy sí sin audífonos hoy tengo audífonos porque me prestaron un lugar importante en la universidad sala de investigación dentro de la biblioteca entonces pues no puedo ponerlo aquí duro pero 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 sufro lo mismo Liz y es las ganas de estar todo el tiempo oyendo música y es que chévere porque uno se aísla del estrés a uno se le olvida que que el mundo existe uno se se aísla imagínense que que estos días que estuve en gira estaba en Estados Unidos y eso y siempre entre ciudad y ciudad son cuatro o cinco horas de trayecto por tierra porque nos cogían trancones porque está en verano y la gente se la pasa en la playa y esa mierda y gente con lanchas y con caravanas y toda esa huevonada y hacen un trancón muy arrecho y en todo ese tiempo y en los trayectos y en los shows y en todo yo estuve con algo que llamo H1N1 ¿se acuerdan de eso? ¿qué fue antes del COVID? estuve enferma maluca es como el zika como el primo pobre del pura enfermedad pobre pero más como toda como toda anacrónica o sea descontinuada hace un montón de tiempo es como que ay, ¿qué tengo? ay, tengo la peste negra tengo no o sea, ¿usted va a dar COVID por allá en 50 años? sí yo ya tuve dos veces ¿ustedes estuvieron COVID? claro sí, sí, sí yo tuve acá como seis veces yo tuve acá de los primeros en esa época que era miedoso y todo eso y que yo hice ese ese video todo lastimero para que me escribiera sí Santi no Santi no tuvo sí, sí, sí yo tuve pero no hice videos como Tato llorando diciendo ustedes que pueden yo me acuerdo ustedes que pueden por favor cuídense no salgan a la calle no saben lo que es esto es que es una boleta se los digo yo que estoy acá sobreviviendo sobreviviendo yo lo traigo me mandé ahí el video y después a ver quién me escribe a ver a ver si me y no no me escribió no 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 Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tato y Santiago. Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tato y Santiago. Y así arrancamos, lastimosa, lastimosamente light, lastimadamente light. Lastimeramente light. Esa es la palabra, lastimeramente light. Un ejercicio que hacemos todos para reencontrarnos con nosotros mismos, claro que sí. Ay, al que no haya sido lastimero, que le levante la mano. A uno le gusta ser víctima a veces. Pues yo acabé de abrir el programa diciendo que tuve H1N1 mientras trabajaba arduamente para darle un futuro a mi hijo. Eso es un poco por no miseria, si uno cae en eso. Sí, el que hace eso, uno sabe al otro lado, sobre todo en las redes, uno sabe que está buscando cariño, sabe que está buscando cariño. Ve a alguien ahí, ay, no, sí, estoy sufriendo tal cosa, nada, quiere cuidar. Sí, sí, yo de hecho dejé de hacer esas historias en la madrugada, que yo también hacía de, el insomnio no me deja, ya sigo con insomnio, me la paso viendo. Pero ahora dobla ropa conmigo por llamada. Sí, 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 la semana pasada estuve doblando ropa con Liz hasta las 12, como hasta la 1 de la mañana. Tengo fotos, nos cepillamos los dientes juntos. Luego hicimos, yo hice maleta y yo le organizo la gaveta. Hablamos como dos horas, marica, por llamada, todos desparchados, poniéndonos pilla. Pues yo me tapé, pero ese sí se fue quitando y me mostró la pelucera para pijamarse. Estuvo muy chévere, Santi debería hacerlo. Cuando necesite organizar su ropa, llámenos, llámenos. Yo puedo ganar ese plan, me gustó mucho. Qué lindo. También hemos lavado platos. ¿Y por qué no me llamaron a mí? Ay, porque usted nunca contesta, usted tiene vida y eso, social. Amigos jóvenes donde se trepan en palo. Lo llamamos a la próxima. Yo lo vi trepado de un palo con varios amigos ahí cogidos como, ay, el trencito, ay, no sé qué, el trencito cañero. Pero sabe que sí, era muy tarde, o sea, yo estaba una hora más tarde que Tato y nos llevamos y terminamos como a la 1 y media de la mañana, empezamos como a las 11 y media. Se dio. Ah, no, muy tarde. Mejor nos lo llamamos a esa hora. Siquiera, siquiera que no me llamaron. No, sí, sí, no, ya, es hostil. No, 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 no. Oiga, ratas. Una cosa también antes para decirle a los oyentes, muchas gracias por el apoyo que nos han dado con la coproducción. Muchas gracias a los que enviaron el Neki. Es chévere, es bonito. No tienen que hacerlo. Sobre todo no tienen que poner 200 pesos, porque enviaron 200, 100. No, no, todo bien. A la medida de lo lastimero de la petición, es la donación. Si quieren, está bien, todo bien. ¿Nos han dado 200 pesos? Sí, 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 200, 100, 500, o sea, gracias, bonito. Pero acá no, mire, piensan que somos tres personas, ¿cierto? La persona que nos donó 200 dice que cada uno de nosotros vale 50 pesos y 50 pesos para los dulces. Eso sí, sí. Me pareció chistoso, pero chévere, chévere. Y yo creo que las personas, porque fueron varias, lo hicieron a propósito. Entonces les digo muchas gracias. Gracias, sí, o sea, ni pa' un chicle. No alcanzamos ni pa' un chicle. Lo que sí hay que hacer, Santiago, es compártalo. O sea, póngalo en todas partes, póngalo en los grupos de Facebook, póngalo en los grupos de la familia. Lo que decíamos hace un rato también de Teleplay y déjelo ahí andando. Todo el día robe así internetes de su trabajo, pero todo bien. Póngalo y compártalo. No tiene que hacer más. Compártalo, no sea economía. Eso. Santiago, ahí en esa biblioteca diciendo esas palabras. Santiago, no le pega. No le pega. Por eso lo susurré. Por eso lo susurré. No, man, estoy en la parte más importante de la biblioteca. De la biblioteca Carlos Gaviria, de la Universidad de Antioquia. Y diciendo eso, por eso tiene que ser susurré. Compártalo, no sea malita persona. Y usted, ¿por qué ha ganado como tanta fuerza en esa universidad? Empezó grabando por ahí en un baño, después le dejaron la cafetería con Wi-Fi y ahora le prestan la biblioteca, la parte más importante de la universidad. ¿Qué está haciendo y a quién? Sí, sí. Quiero agradecerle a Adriana Villa, que es oyente del podcast y que trabaja acá. Entonces, me permitió este espacio para grabar con ustedes. Ay, qué linda. Saludos, Adriana. Ay, qué bonito. Me siento así. Ojalá la conozcamos muy pronto. Sí. Oye, yo también quiero saludar. Para contarle una que otra cosita de su estudiante con sentido. Quiero saludar también a Sebastián, que está atendiendo en un corral. El corral no nos paga por esto. Ojalá nos pague. Pero fui a comer en un corral y apenas el man llega y me dice, ¿Esta es mejor la comida de acá o la comida de su mamá? Mejor la comida de su mamá, ¿cierto? Yo, ay, este mano. Ay, nos saludamos así y nos abrazamos. Casi, casi se me olvida. Menos mal ustedes empezaron con esto. Miren, este, este, este charm que tengo. Este. Este charm. ¿Sí ven? Esto está, está patada arriba, pero es Chubaca. ¿Sí ven? Ah, ok. Chubaca. Sí, sí, sí. Me lo regaló un oyente del podcast. Esto fue. Ah, qué lindo. Tampa. Tan bacano. Una lindura, la flaca, saludos y besos y abrazos que nos escuchas de Radioactiva. Una pelea muy bacana que fue y me llevó un regalito y me dijo un montón de cosas muy lindas que me conoce mucho. Y eso me pareció hermoso. Muchas gracias a ella. Claro. Sí, yo me siento como un club de la pelea. Como que uno va pasando y se mira y uno dice, ah, tenemos algo como no vimos el podcast. Sí, 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 sí. Tan bueno eso de Liz. Esto me lo regalaron. ¿Dónde fue? A ver. Esa. En Tampa. Pero perdón, es que como fueron tres días. Barranca a ver mi. Pandia, la mesa. No, ¿saben dónde fue? En West Palm Beach. Oh, Dios. West Palm Beach. ¿Saben qué es West Palm Beach? Donde Patricia Fernández estaba extorsionando a Daniel para que la mandara a vivir con su embarazo falso. Yo cumplí el sueño en Patricia Fernández. Pero es un sitio muy play de Estados Unidos. Sí, es muy play. Donde tiene casa de campo el presidente de la República. Hay mucho billete. Hay mucho billete allá. Impresionante. Y hice show en el teatro de un high school. Oh, Dios. Liz, no me hagas reír duro que estoy en la abril. Sí. Oigan, me va a robar este. Va a reír sin sonido. Mi tema de hoy me lo robó a internet de algo muy bacano que vi. A ver. De unas viejas que decía, o sea, reportaba a su amiga. Decía, amigos, es esto. Dice, le escribió a la amiga. Si yo perdiera la memoria, ¿cuál sería la primera cosa que usted me diría de mí misma? Ay. Para yo recordarme. Y entonces la amiga le dijo que eres lesbiana y que así puedas empezar una nueva vida, ya que los hombres te han ido tan mal. Entonces yo no te digo nada de ti, solo que eres lesbiana. Para que empieces a fijarte solo en mujeres y te alejes de los hombres que te pagan mal. Eso es una chimba de amor. O sea, uno puede decir otra cosa. Claro, le puede ayudar a reinventar su vida. Esto es muy bueno. Está muy bacano. Pero si usted se despertara después de tres años. Yo perdí la memoria. Ustedes dos están ahí cuando yo me despierto. Y ustedes saben mis penas, mis dolores, mis problemas, todo. ¿Qué me dirían de primero? O sea, sobre mí. Como para que yo me mueva por ese camino de ahí en adelante. Es como no empezar de nuevo. Liz, Liz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Liz, Liz. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? Uy, ya que acabas de despertar de este coma de tres años. No, no, no. Me imagino que te hizo mucha falta comer ensaladas. O sea, tú comes ensaladas todo el tiempo y te encanta solamente comer ensaladas y tomar agüita. ¿Seguro? Sí, hacer ejercicio, comer ensaladas y agüita, Liz. De verdad, te encanta. Porque ahorita vi un comercial de algo ahí como que la gente comía y me provocó. ¿Qué es ensalada? Viene como en dos cosas así de color beige y trae algo color café. No, esa es hamburguesa. Es terrible, ¿no? Es terrible. Ah, ok. No, eso lo odias. ¿Yo solo como ensalada? Lo odiabas. Ok, gracias. Sí, odiabas las hamburguesas. Liz, odiabas las hamburguesas. Mi comida favorita es la ensalada. Y la comida mexicana y todo eso. Listo. Gracias. ¿Cómo te llamo? Sí. Santiago, Santiago. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. ¿Y tú y yo qué somos? De uno. Amigos, amiguitos. De los mejores amiguitos. Yo llego ahí. Yo llego ahí cuando estaba de eso. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. ¿Tú quién eres? ¿Tu esposo? ¿Sí? Sí, vamos para la casa, mi amor. Seguro porque no me causas mucho amor cuando te veo. No, no, no. Voy a apagar esto de aquí. Es como pensar. Vamos para la casa. Sí, sí. Y ya, eso es lo que usted me diría a mí, Karen. ¿Culo? No, no digo nada de usted. Vamos, pues, para la casa. Vamos, mi amor. Tres años te estaba esperando para esta noche. Pobrecita yo. Toda entubada, toda llevada de putas, toda recién recuperada, toda con llaga en la espalda. Y este me va a engañar. Tres años que llevo esperando. Porquería inmunda. Y si me vino a visitar, al menos, ¿o no? Claro, mi amor, ¿cómo no? Yo, ¿cómo me pude casar con una persona que habla así? Bueno, tomé decisiones raras en el pasado, ¿ok? Bueno, yo, 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 yo me estuve en coma tres años. Se va a despertar, Santiago. Me desperté, me desperté. ¿Qué hacen? Santi. Ay. Santi. Marica. Qué huevón. Marica, qué chiva que se despertó. Es Santiago Rendón. Santiago Rendón. Ese ha sido el nombre que has tenido toda tu vida desde que naciste. Exacto, sí, sí, sí. Santiago Rendón. Santiago Rendón. Y mira lo que te tengo aquí. Una camiseta de la América de Cali. Tu equipo favorito. Tu equipo favorito, Santiago. Sí, tú eras hincha de la América. Ay, sí. Sí, sí. Ponte esta camiseta que te vamos a tomar una foto. Soy hincha de la América de Cali. Sí. Ponte la que tú eres el más hincha. Y en Medellín te encargas de, en los partidos, en los partidos del Nacional te vas con la camiseta de la América. Sí. Y quieres que los hinchas de Nacional se pasen a hinchas de la América. Sí, tú eres un. Siempre lo has hecho. Tu huevo evangelizador. Ese es tu sello. Huevo evangelizador de fútbol, sí. Sí, ustedes. ¿Y por qué quieren que me casquen? ¿De ti? ¿De ti? ¿Sabes qué te puedo decir de ti, Santi? Tú eres una persona de relaciones serias. Sí, 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 sí. Lo primero que deberías hacer ahorita es llamar a mi amiga Erika, que está esperando tu llamada, y casarte con ella. Eso. Eso es. Yo te paso el número ahorita. Listo. Y aquí está tu celular, Santiago. Y tu peor defecto es que eres muy fiel. Tú en una relación, te centras en la relación. Muy fiel. Muy fiel. Colaboras en todo. Sí. Te encanta hacer aseo, cocinar. Te encanta cocinar. Hagamos un paréntesis. ¿Quién es Erika? Me puede pasar ahorita ahí el perfil. Una que le tengo en salsa, pero hasta que usted le ponga juicioso. Si no le pone juicioso, no le la presento. Cerramos paréntesis. Santiago, este es su celular. Desbloqueélo, que usted tiene una amiga y necesitamos el teléfono de ella urgentemente. ¿Para qué? ¿Dato? No necesito. ¿Usted no es el marido mío? ¿Careculo? No, ya pasó eso. ¿Usted la va a ser escena? Crossover, el crossover. ¿De quién, de quién, de quién? No, no voy a decir el nombre aquí en el... Pero desbloqueélo y déme el teléfono de esta de la de Instagram que usted tiene ahí. Páseme el teléfono, que es que ella, ella la necesito. Muy urgente. Lo estaba esperando estos tres años solo para eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Porquería, Tato? ¿Tato es lo peor? ¿Esta es una novia suya? Ah, ya sé. Tato se vino como caliente a hacer este programa. Está alborotado. ¿Qué le pasa? Vino como caliente. No, yo voy a terminar. Yo también ahí en Zapata. Bueno, Tato, Tato, Tato. ¿Tato? ¿Despertó? ¿Despertó? Tato, hola. Hola. Hola, hola, Tato, ¿cómo estás? Ah, hola, mi amiga. Tato, Tato, tú te llamas John Freddy. Odias que te digan Tato. Siempre que la gente te dice, Tato, tú no, John Freddy, dígame John Freddy, completo. ¿Es esto como te gusta a ti que te llames? John Freddy. Bueno. Completo. Sí, yo soy. Siempre dices completo. Sí, yo soy tu mejor amiga, Liz. Ok, Liz. Tú siempre me ayudas, tú siempre me ayudas y me pasas platica. Todos los meses siempre tan lindo, me consignas la mitad de tu sueldo. Gracias. Porque yo tengo un problemita de alopecia y tú me ayudas con eso. Nos dan la, o sea, aparte es la mitad del sueldo y una parte para mí, otra parte para Santiago. Mira, él es como un hijo para ti. Hola, yo soy Santiago. Hola, hijo pendejo. Sí, tú eres filantro. ¿Filantro? ¿Puedo ver qué se llama? Filantro. Sí. Filantro es una persona que dona la mitad de su sueldo. Sí. Entonces, ¿te tengo un buen sueldo? Sí, tú duras la mano derecha de los Santo Domingo. Buen sueldo. Ojalá todavía tengas el empleo, ¿no? Tú trabajas ahí como en la parte importante de Caracol, televisión. Entonces, sí. Sí, llámalos para que a ver si todavía está el trabajito. Y de eso, digamos, tú guardas 50% para ti y los otros los partes 25% para Liz y 25% para mí. Sí, eso. Yo no sabía cómo decir los porcentajes gracias a ti. Porque te salvamos la vida. Te salvamos la vida. Sí, muchas veces. Y tú dijiste, de ahora en adelante, todo lo que me gane lo va a partir con ustedes dos de esa forma. ¿Por qué somos tus mejores amigos? Porque Santi te acompaña todos los meses a que te hagan depilación con cera de espalda, pecho y abdomen. Ya creo que Santi te va a llevar este mes. ¿Y por qué eres mi amigo? Porque yo fui la que te recomendó la bicicleta. Es tu pasión. A ti tú odias manejar carros. A ti te encanta ir en bici y decir que salvas el planeta pedalazo a pedalazo. Eres un ciclista urbano y montañista. Esa es tu pasión. Sí, así es. Te encanta acampar. Te encanta hacer asados. Eres una persona, ¿sabes? Así, muy libre. Asexual. Eres asexual. Tú definiste. ¿Eras bi? ¿Eras bisexual? ¿Asexual? Sí. Y sí, no sé si yo tengo algo con ustedes dos por la desplata. Por eso. ¿Pero por qué quiere tirar con nosotros de cualquier manera? Dios mío. No, 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 tú eras, tú eras, eras bisexual, pero después decidiste, no sé qué pasó en tu vida, y dijiste voy a ser asexual a partir de este momento y nunca más voy a, nunca más. A mirar con deseo a nadie. Y sabes otra cosa, siempre dijiste que si algún día estabas, ajá, que si algún día estabas en coma y despertabas, lo primero que querías hacer es adoptar dos gatos. ¿Dos gatos? ¿Cierto, Santi? Que siempre digo eso. Y eso no me da alergia. Y eso no me da alergia. Siempre, siempre dijo eso. ¿Qué mierda de vida esa? Prefiero quedarme en coma otros tres años más. Pero en serio, ¿qué les gustaría a ustedes que les dijeran? O sea, si fuera otra como oportunidad para empezar de cero, ¿qué les gustaría dejar de ustedes y dejar esto acá en este programa dicho? Dios no lo quiera, no queremos que suceda, pero si algún día pasa, ¿qué quiere uno cambiar de uno? Empezar de cero, olvidar y ser otra persona. ¿En qué sentido? Uy, la sufridera en el amor. O sea, como ahí está el eterno esplendor de una mente sin recuerdos, la solución. Se desocupó de todo eso. Arranca de cero. Eso es una chimba. Porque hice una cuenta, hice cuentas con el karma. Y el karma, yo ya le pagué el karma como a tres hijos míos, pues. O sea, el karma ya, el rato, pues. Ya tiene saldo a favor, sí. O sea, el saldo a favor hace rato, karma, pues. Ya, ya. Tengo tres generaciones, pues, arregladas de mi familia con esa mierda. Eso a mí me gustaría, eso arranco de cero. Listo, ok, vamos. ¿Cómo le gustaría hacer en el amor, entonces? No, chévere, chévere, no. Pero, pues, como que no, no, eso fuera que otro, maricao, no ir sufriendo por el amor. Desde que me acuerdo estoy sufriendo por el amor. Yo también. A mí, a mí me gustaría que me dijera, por ejemplo, si, 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 ahí revivo después de ese tiempo, que, que a mí me gusta hacer ejercicio, que soy un chico que le gusta mucho ejercitarse, hacer deporte y todo eso. Me, me, me gustaría ir. ¿Y usted, Liz? A mí me gustaría que me dijeran que soy una persona más relajada, que como que, sí, o sea, que como que siempre he tenido un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Y que me amo mucho. Y que soy muy segura de sí misma, de mí misma. Pues, sí, eso se lo dice uno, pero le va a durar por ahí ocho días. Sí, no, no me dura. No me dura. Y si uno se despertara así del coma, ¿y qué sería lo más bacano que uno esperaría que le dijeran? O sea, como que. Ay, hijo de pucha. Como, marica, el América quedó campeón de la Libertadores, por fin. ¡Oh, qué chulo! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡No! No, pero sería muy horrible uno haberselo perdido. Ah, bueno, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué cagada. Claro. ¿Cómo así? A mí me gustaría que le dijeran, oh, la gente, desde que usted cayó, está haciendo donaciones a un crowdfunding para ayudarla cuando se despierte, porque va a estar en la ruina, y mire, entonces ya tiene ahorros, ya, tranquila, no tiene que levantarse a comer mierda, ya tiene ahorros, sí, y puede retirarse, puede retirarse, puede retirarse, ya se puede pensionar. Cada seguidor de Sospachosamente Light le donó 100 mil pesos, y ya. Ya, para toda la vida, tranquila. ¿Y Santi? No, lo mismo, lo mismo de Liz, también. Sí, ya, ya me puede retirar. Si me desperté y que me digan eso, hubo plata, reunieron plata, se puede retirar, no tiene que volver a trabajar, ya, ya. Ya, Marica, ustedes saben que si nosotros hubiéramos sido policías, creo que ya nos estaríamos pensionando. ¿Por qué escogió un trabajo en el que nunca se va a pensionar, güey, yo ya quiero ser jubilada, la madre? Y que conste que mi mamá quería que yo fuera policía. ¿En serio? Eso tiene pinta. Lo disfrazaron, ¿no? Lo disfrazaron de policía, ¿no? Sí, me disfrazaron de militar, de policía, de soldado. Mi mamá quería verme con un arma en la mano. Y me decía que por qué no, que policía, que mire tan bueno, que tal cosa tan... Y pues yo no quise, pues, porque estudié, pero bueno... Mi mamá quería que yo fuera médico. Me hubiera graduado. Y casi, casi lo soy. Sí, sí, sí. No, pero de verdad que... Y hubo un amigo del colegio que se fue de policía. ¿Ah, sí? Y ya está pensionado. Ay, perdón, Santi, yo pensé que ya habíamos pasado por ahí. Y ya habíamos, sí, la gente de policía se pensiona muy rápido. Sí, sí, sí. Muy rápido. Mis papás, mis papás sí querían que yo me fuera de la casa y les cumplí su sueño. O se demoró. Bueno, un ratito, pero les cumplí su sueño. Pille que yo tengo un amigo que es ingeniero de no sé qué miércoles, muy incomplicada. Y es como muy teso en manejar unas máquinas que como que básicamente él es el que sabe esa vaina, ¿sí? Trabaja con una petrolera. Es un amigo desde el colegio. Trabaja con una petrolera en Emiratos Árabes. No gastan en arriendo, ni en comida, ni nada, porque ya le dan todo. Y trabaja un mes y lo mandan con todos los gastos pagos un mes. Qué chimba, ¿no? De puta, sí. No, si yo despierto el coma me gustaría que dijeran que ese es mi esposo. Él está buscando pareja ahorita. Bueno, estos días estoy hablando con amigos de mi edad y me puse a pensar de... ¡Uuuh! Gente joven. No, somos ya grandes, somos viejos, pues. Pero entonces me puse a pensar por qué yo... O sea, lo que me están diciendo es por qué yo no fui al concierto de rock clásico que hubo acá en Bogotá. Y por el contrario, sí estaba viendo Coachella y estaba yo más feliz viendo Coachella y viendo a Blackpink y viendo a Gorillaz. ¿Puedo hacer un paréntesis? A ver. Es que yo creo que el background de radio y de todo eso lo saca uno de la media en eso. Porque es que a usted siempre le va a gustar estar actualizado en música. Yo ya no estoy en radio. Igual me encantan las cosas nuevas. Me encanta saber qué está nuevo. Eso, eso, sí. O sea, eso. Sí, sí, sí. Ya, cierro paréntesis. Entonces, por eso yo quería como que habláramos en este momento de cuáles eran nuestros role models cuando éramos... Pues como por etapas. Yo voy hablando de las etapas. Vamos hablando de los role models. Y seguramente eso fue lo que nos volvió a nosotros como somos. Entonces, pues, porque yo sí decía, pero, pues, pucha, yo no, ¿por qué no estoy disfrutando como un señor de esta edad de las bandas viejas? Y diciendo como que no, que tú haces una mierda todo lo nuevo. Y yo digo, no, porque Blackpink me pareció una chimba. Lo de Rosalía en Coachella me pareció del putas. Una chimba, sabiendo. Y de Gorillaz también, porque además Gorillaz tuvo el nuevo álbum que los dos estuvieron presentando. Bueno, todas estas cosas y estos señores viejos me decían, Ay, no, ¿por qué no estuviste en tal lado? Entonces yo dije, pues, pucha, ¿por qué yo soy así? Entonces, quiero que miremos los role models pop que tuvimos en los, pues, cuando íbamos creciendo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en la temprana, un niño, un tato de 12 años, su role model era Brandon Walsh. Un Joe Freddy. Un Joe Freddy. Un Joe Freddy. Era Joe Freddy. Brandon, ¿ese es el de Clases de Beverly Hills? Sí, sí, sí. El role model mío era Brandon Walsh, yo quería ser Brandon Walsh, quería ser de Clases de Beverly Hills. Y a la vez uno, y lo acompañaba de oki doki. Esos eran como que yo quería ser como esa gente que yo veía ahí. Entonces, en esa etapa, un Santiago de 12 años, una Liz Pereira de 12 años, ¿qué role models tenían? Pues en ese tiempo yo tenía siete. Tenía como cinco. No, pero corra. O sea, usted hable de sus... Hable de sus dos. Ah, bueno, listo, listo, listo. O sea, a los... Ay, estoy hablando muy duro. A los 12 años, 10 años, por ahí, yo quería ser René Iquita. Ah, está contado. Yo le he hecho caso. Yo quería... Sí, sí, sí. Yo quería ser... O sea, yo no quería ser arquero, yo quería ser René Iquita. Él, la persona. Sí, él. Yo quería ser él. Yo quería morir y ser él. O sea, no quería ser como él. Quería meterse como en los de Space Jam y usted tocar el balón y meterse en él. En el cuerpo de René Iquita. Y ser René Iquita. Sí, yo era René Iquita. Yo soñaba siendo René Iquita en mi... En la casa, en la cama, tirándole el balón y yo siempre... Y yo la agarraba. Usted, un Santiago de 12 años. Yo era René. Diciéndole a la mamá, mamá, ¿por qué yo no tengo una verruga acá como la de René Iquita? ¿Yo por qué nací con...? Porque soy bonito. Porque soy bonito y René Iquita. ¿Por qué no soy tan feo como René Iquita, mamá? Sí, sí, sí. Yo voy rayándome acá como la barba y todo eso. Tan, tan, tan. Yo, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué me hiciste alto, mamá? ¿Por qué me hiciste bello? ¿Por qué no soy crespos? Sí, sí, mis crespos, mamá. Mis crespos. A esa edad quería ser él. Yo a los 12... O sea, antes quería ser como lisa. No, no sé. No sé. Sí, 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 sí. Usted tiene mucho lisa. Pero, pues sí, yo era chiquita. O sea, yo desde los 5 o 6 años, como hasta los 18, fui vegetariana, por ejemplo. A mí me emputaba que mataran animales. Yo era... Y leía mucho, era reñona. Pero a los 12, recuerdo perfectamente que era mi fase Shakira. Yo estaba muy metida en Shakira. Estaba a pies descalzos. Y vino Shakira al Festival Internacional de la Frontera. Vino a tocar acá. Y yo hice fila y no alcancé a que me autografiara el cassette pirata que había comprado de pies descalzos. Yo a los 12 quería ser Shakira. Y yo componía mis canciones y todo. Todo. Yo era cantautora. Y a los 12, yo quería ser Shakira. Uy, ¿y no tienes esas canciones? De pronto sería bueno sacar esas canciones ahorita. Sí, pero no les he dicho lo peor o lo más. Que es que como el único lugar donde yo tenía para cantar era en la iglesia. Entonces me tocaba componer canciones de Dios. Ah, sí. Entonces sí, parecían entusadas, pero era de Dios. Mi único hombre. Sí, algo así. Tú imagínese yo hablando de dolor y esa mierda a los 12 años. Y yo era componiendo cosas, pero dramáticas, ¿oyó? Tenía un cuaderno y todo por ahí. No, no, no está, no está, ese se cayó en la inundación o en el incendio. En uno de esos dos se perdieron mis cosas de compositor. Ok, bueno, ya avanzamos. Avancemos ya a los 15, 16 años, porque yo ahí siento que también me hizo mucho daño en algún momento. Asesinos por naturaleza, la película, Nirvana, obviamente, y la tele. Eso me volvió rebelde. Yo ya no quería boqui doqui ni quería vestirme como Brandon Walsh ni nada de eso. No, ya yo quería ser era rebelde. Yo dije, no, ni mierda, yo soy Nirvana. Yo también cambié. Sí, yo también cambié mucho. Obviamente cambié. También. Sí, 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 ya quería ser de esa manera. Yo quería ser Gwen Stefani en esa época. Yo a los 15 y 16 años quería ser Marilyn Manson. Sí, sí. Ajá, y esa era la época de Antichrist Superstar. Pues sí, o sea, nuevos no van a entender, los nuevos no van a entender de qué se trata eso, pero pueden buscar. Es un señor que era muy satánico en los años 90. Pero ahora parece una señora. Sí, sí, está horrible. ¿Santiago? Pero yo en ese momento, no, no, no. Ah, maso, maso. Entonces pasé, o sea, yo quería ser gente muy fea, quería ser gente muy fea. Quería ser Reneguita, quería ser Marilyn Manson. Yo no sé por qué me atrajo el lado de la fealdad siendo tan bello. Y yo me obsesioné, me obsesioné con Marilyn Manson y lo escuchaba. Yo obsesionaba, obsesionaba. Compré el disco ese. Yo, uno sin plata y compré ese disco, que porque eso era satánico, que porque tenía una misa satánica al final y yo no sé qué. Yo tenía cassettes también, y yo afiche en la pieza y ya. Uno tenía para los lentes de contacto, pues, para poner lentes de contacto así blancos y esas cosas. Pero no, no, seguía pues como con el uniforme del colegio. Yo era un Marilyn Manson, pero con el uniforme del colegio. Pero estudioso. Yo no sé, mire que, por ejemplo, por mi lado, yo siempre quise ser como gente juiciosa. Sí, por ejemplo, a mí me gustaba Germayoni. A mí me gustó mucho Daria, pero eso me dio problemas porque Daria me ponía como a conflictiva en el colegio y eso, ¿no? Entonces yo ponía, me gustaba mucho Gwen Stefani, pero también me gustaba mucho Britney. Yo era una boleta. También me gustaban los Backstreet Boys, pero Nirvana. Y me gustaba, tenía un mapa de la comarca en mi habitación, del Señor de los Anillos. Pero también una ficha de Nick Carter. O sea, yo era todo. Ni mi puta loca sin identidad. Pues que eso le pasa a uno. Porque ya después yo también fui avanzando a los 20 años y ya yo quería trabajar en radio. Bueno, ya desde antes yo quería trabajar en radio y todo eso. Entonces ya tenía los personajes de radio. Yo decía, a mí, yo quisiera ser como Papuchis. ¿Como Papuchis? Como Papuchis. Pues ya yo ya lo conocía, pues. Pero yo era de los que, yo me sentía súper raro. Yo quería ser súper raro. A mí me gustaba Bjork, Fiona, Apple, Massive Attack, Tricky. El alternativo. Es alternativo, el alternativo. ¿Esto en qué edad es? ¿Esto en qué edad es? ¿Siguen siendo los 20? 20. 20, 20. Para uno que le guste toda esa playlist que dijo, se tiene que bañar por ahí dos veces a la de mano nada más. Siento muy buena la música. Sí, 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 pero sí, era esa época de los 20. Y tiene que haberse tomado sus alcaceles ser pasados también. Yo en esa época también, comparto con mi compañero, estaba muy obsesionado con la radio. Mucho. Sí, sí, sí. Y yo creo que por ahí a los 20 años, yo ahí quería ser como los de la tele también. Sí, 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 sí. Y como otro grupo que había en Medellín, que se llamaba Sape Pelele, que luego terminé trabajando con ellos. Pero quería ser como ellos y como un amigo que tuve, que también era locutor de esa emisora, que se llamaba José Roldán. José Roldán. Igual que murió hace unos años. José Roldán y perdón. Entonces, sí, entonces yo ya quería ser como esos manes también. Todos feos también, todos feos. Ninguno, nunca quise ser como un águila bonito. Yo en esa época llegué a Radioactiva. ¿A los 20? ¿Sabe con qué estaba obsesionada a los 20? Con alcanzar a pagar el arriendo. Con tener para comer a final de mes. Yo siempre, yo como es de los 19, me envejecí mucho. Yo ya empecé, yo ya quería ir a comprar mi ropa en Gino Pascal y pagar el arriendo, Dios mío. Y ir a Lonely y comprar toallitas para poder alcanzar. Y yo quería hacer patacones y congelarlos para poder comer. Pues mi tema, no es que no haya escogido temas antes, ¿no? Porque, digamos, tengo muchos temas. Claro. Sino que es raro estar aquí, digamos, haciendo un programa como estos, un podcast, como más relajado, tranquilo, entre amiguitas y tan. Pero transmitiendo desde un lugar muy ceremonial. Porque cambia personalidad con el espacio, Santiago. Sí, sí, sí. Sí, cambia con los papás. ¿Dónde los papás? Y es como, ay, que el amor y que Dios y que no sé qué. Y en la cafetería, es que péguelo. Se vuelve ahí todo. No, 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 jamás dije eso. Entonces, pues, como les dije, estoy transmitiendo desde la biblioteca de la universidad, desde unos cubículos que hay ubicados en la biblioteca de la universidad para el equipo investigativo. Entonces, quiero preguntar, contarles y también preguntarles a ustedes, ¿cuándo se han sentido en un lugar que ustedes dicen, qué raro estar aquí? No significa, raro no significaba malo, ¿no? Porque igual, pues, aquí está bien lindo, ¿dónde estoy? Sino que ustedes dicen, ay, hijo de pucha, ¿yo dónde estoy? Qué raro estar aquí, ¿no? Por ejemplo, y este, por ejemplo, este no es nada malo. Es algo muy bueno, pero me sentí muy raro. Una vez estaban, cuando íbamos a empezar a trabajar en el canal 1. Claro. Dijeron que íbamos a hacer unas promociones, unos comerciales. Entonces, me citaron en algún sitio, Tato Cepeda también, fui con Tato, a una casa, una casa muy bonita. Y entonces, en una piscina, estábamos, o sea, nos tiramos a la piscina, en pantaleta de baño, ahí estaba Sara Uribe. Sí. Sara Uribe. Sara Uribe. ¿Quién más? Otra mujer, otro par de mujeres muy bonitas, no me acuerdo quiénes eran, pero muy bonitas, mujeres muy hermosas. Y ese muchacho Leo, el cocinero, el que está ahorita en el reality de RCN, que también ese muchacho es bien bonito. El cucuteño, sí. Es bien lindo ese muchacho. Y Tato y yo. Entonces, era como esa piscina ahí, unos modelos ahí hermosos, una gente toda hermosa, y Tato y yo. ¿Están haciendo algo delante? ¿Por la noche? No, 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 era por la noche. No, un comercial, dice que esta gente va a trabajar acá en el canal 1. Sí, sí, sí. Y lo que dice Santiago es cierto, cuando nos lanzamos a la piscina. Y entonces nosotros ahí, es que listo, jueguen, jueguen ahí. Sí, 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 sí. Como que sí, como que lanzándonos a la piscina. Jueguen ahí como amigos, jueguen ahí. Sí, que sí, que ustedes son como amigos, como si se conocieran, que no sé qué. Y uno, ajá, sí, como, ay, te he hecho agua, ay, tú me echas agua a mí. Jueguen como amigos. Entonces, imagínense, uno jugando como amigo, echándole agua, boteando ahí a Sara Uribe. Y uno ahí, medio, ya, no, 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 pero me dice, y yo, ay, qué rico, pero ¿qué estoy haciendo acá? Imagínese. Sí, sí, no, y ahí al final dice que Sara, venga, tomémonos una foto. Y entonces Sara se me manda así sobre el pecho y se manda así encima y yo, ¿qué es esto? Por Dios, yo tengo esa foto, Santiago, la vamos a poner nosotros ahí. Sí, muy raro, yo decía como, pues qué rico, pero muy raro. Pero raro, bacano. Sí, claro, raro, bacano, así, pues de putas. Claro, sí, sí, bacano, pero, pero, pues, muy raro, éramos Tatu y yo con Sara Uribe y ese otro muchacho. Pero ¿qué era lo raro? Que ustedes nos pusieran con gente mucho más agraciada, estar grabando de noche en una piscina, o que Sara Uribe les estuviera refregando su humanidad. Todo, 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 todo. De hecho, hubo una vez que también. Todo eso es raro, todo eso es raro. Parece un sueño que tuvo alguno de ustedes dos. Exacto, es un sueño que uno jamás va a pensar que va a pasar, como lo que nos pasó un día también, que estábamos grabando y, pues, bueno, la gente en televisión es muy relajada con esto del cambiarse, ¿no? Porque hay que cambiarse mucho y nosotros teníamos que cambiarnos en unas escenas que estábamos haciendo para los programas de fin de año y yo llegué y cuando veo en ropa interior, pero, pues, muy respetuoso. Yo cuando llegué a Sara Uribe y también a, ahí se me olvida el nombre, bueno, de otro representador. ¿Elianis? No, de otro representador que estaba ahí antes. Y yo como que llegué como yo, ay, por puta, y me devolví, yo como que susto, como que... Yo cambió de camión a decir como, wow, qué chimba. Llegué a un punto que, ay, pucha, qué susto, la cagué. Entonces, yo, no sé, pensé como, me metí al baño mujeres, ¿qué hice? Estoy cometiendo un delito. Pero las dijas, no, relajado, como si estuviéramos de vestido de baño. Y yo como... Y, Tato, qué porquería, si supieran ellas a quién se estaban enfrentando. Qué horror. No, pero eso fue muy rajado. O sea, ese día con Sara y con el muchacho, yo llegué a la casa y a mí me tocó tocarme, pues, porque ese levo estaba muy bonito. Y un bacán. A ver, uno, yo la verdad es que he tenido varios, gracias a Dios, como que, la vida de nosotros ha sido muy surreal, ¿sí o no? Uno se ha encontrado en situaciones que uno nunca soñó vivir. A mí, por ejemplo, me pasó en los India Catalina. Cuando nos ganamos, cuando me gané el mío. Porque la edición anterior, que nos ganamos con cinco minutitos, yo no pude ir. Pero la segunda edición que estábamos nominados, estaba nominada yo. Y ahí fue cuando me gané mi premio. Fue muy bacano y muy surreal, porque como que desde niña yo siempre ensayé para los Grammys. ¿Ustedes saben que yo iba a ser cantautora? ¿Usted iba a ser Shakira, sí? Yo ensayé para los Oscars, yo ensayé para un montón de premios, pero uno soñando. Pero entonces resulta que es un premio, que es el premio más importante acá en Colombia, digamos, en audiovisuales y eso. Y yo nunca me imaginé ganarme uno de esos. Entonces, como que yo no sabía. O sea, yo hasta como todavía no hago idea que yo me gané un bicho de esos. Y es muy emocionante. Pero yo no esperaba ganármelo. O sea, fuimos y yo era como que, y mi discurso fue el peor. Yo no, 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 una hueva, no supe qué es. ¿Qué dijo, qué dijo? Da muchos nervios eso. Yo dije, bueno, estos son los premios que la gente adelanta rápido. Espera que se acaben porque vienen los de la televisión de verdad. Pero muchas gracias por votar por nosotros, por cinco minutitos más, por la toda esa vaina. Y así, y lloré, y me reí muy duro como un marrano allá en el micrófono mientras recibía el premio. Me puse, ¿saben que cuando yo me pongo nerviosa yo me río, no? Y allá yo no paraba de reírme, casi dije, me cae ese bicho, casi tumbó a uno de mis compañeros. No, no, fue un desastre. Pero fue muy, muy bacano ese día. Sí, hubiera hecho como yo cuando fui, que me emborraché antes y entonces llegué tarde. Y cuando llegué ya habían premiado el programa en el que yo trabajaba, que ganó. ¿Ganó, ganó? ¿Ganó salir? Sí, sí, sí. Porque sí, pues, pero el programa. Entonces cuando llegué, pues ya me dijeron, ya, ah, ganamos. Y yo, ah, tan bueno. Y yo, bueno, horrible, horrible. Mi mamá me regañó por eso, por haber tomado ese día. ¿Sabes cuándo me sentí? Otra que me sentí muy raro. Fue un día que me tocó hacer una transmisión de fútbol. Me llamaron como para hacer un casting. Y era hacer una transmisión de fútbol con William Vinazquez. Y entonces, pues, William Vinazquez, con su yulol. Ese señor es demasiado generoso y amable. Pero uno lo oyó toda la vida. Sí, debe ser, debe ser. Sí, sí, sí. Debe ser, sí, pero ese día fue como muy serio. Y además, pues, llegó justo cuando iba a empezar el partido. Y estábamos solos él y yo en la cabina. Entonces, porque las otras personas estaban desde otro lado. Entonces, claro, yo como si de hueón. Y estaba cagado el susto. Yo ahí en esa cabina, solo, solo. Cuando llegó él, o sea, un minuto antes de que empezara el partido. Llegó y saludó. Sí, bueno, es como le va tan. Se sienta al lado mío y empieza a narrar el partido. Y yo al lado, viendo, o sea, éramos él y yo solos en la cabina. Y él narrando un partido de Colombia. Creo que era contra Holanda, un amistoso. Y él narraba tan, tan. Y después me tocaba entrar a mí y yo dije que a decir como chistes, ¿no? O sea, era como esa narración que estaban unos, los serios y los otros chistositos. Sí, sí, sí. Y entonces, listo, tan. Y entonces como que me tocaba a mí hacer un chistecito. Yo decía algo y yo veía que él no se reía. Ay, marido, que eso es muy feo. Eso es muy feo. Uno se siente como un culo, pobre. Y él seguía narrando. Y dejaba como el espacio. Y entonces yo me metí y decía, alguna boba. Yo decía, claro, excelente. Pero eso lo soluciona Michael Jackson Martínez. Y lo miraba y no se reía. No se reía. No se reía. Y yo, ay, esto está como muy surreal. Estar aquí al lado de William Vinasco haciendo chistes. Tengo una, tengo una. Me acordé. Imagínense que hace unos años, bastantes años antes de que las redes sociales explotaran tanto y fueran tan populares. Digamos que los que teníamos un buen número de seguidores y eso y estábamos como en radio o cosas así. Sí, nos iba bien porque nos mandaba mucho a cosas. Entonces, a mí me mandaron a cubrir los Grammys con TNT. ¡Upa! Yo presentaba un programa en los 40 que era de película y me mandaron a hacer los Grammys y alfombra roja y todo eso. Y los American Music Awards. Y resulta que yo no sabía que en esa vaina hay unos protocolos. Yo tenía mi pinta lista, mi vaina, mi vuelta. Cuando, que no, que la gente que está en alfombra roja, entrevistando celebridades, tiene que vestirse de negro y no puede llegar a la misma hora que todo el mundo, sino tiene que llegar antes, como a las 3 de la tarde. Y eso se termina a las 11 de la noche. Y yo solo llevaba unos tacones negros así de este tamaño y un vestido negro que tenía que ser de gala. Había unos protocolos y yo, ¡ay, hijo de puta! Bueno, me fui. Y estuve entaconada desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche de pie. Pero una chimba, una chimba. Vi a Jennifer López y hablé con ella. Jennifer López es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida en persona. Tuve a Selena Gómez, a Ariana Grande. Tuve a las Kardashian. ¿Por qué no ha visto a Sara Uribe en piscina? Ah, Sara Uribe en piscina. A ver, a Leo. A Leo el cocinero en piscina. A las Kardashian. A la grandota y a Kendall las tuve. Eso de gente famosa y todo eso, a mí me pasó una cosa también surreal que yo no entendía qué estaba pasando. Pero a mí me tocó la primera vez que Calamaro vino, pues ya después de mucho tiempo a Colombia. Él se quedó en Medellín y yo estaba con otra emisora, estaba con Radiónica. Y cuando fuimos, quedamos los dos solos. Y yo era el último y me dejaron de último, no sé qué. Y cuando quedamos de último, yo estaba esperando a otra persona también para que hiciera conmigo la entrevista, pero no llegó. Entonces Calamaro llegó y dijo, ¡Entre, va, todo bien! ¡Pum! Entró. Y dijo, ¡eh, juepucha, estoy muy cansado! Nos tomamos un whisky y yo, ¡guarica! Y Calamaro sirviéndome el whisky. ¡Qué puntería! Espera, espera, porque estoy muy mamado, no sé qué, y me sirvió whisky, pero eso no había como registraron ni nada. Y me sirvió, mi mamá me sirvió el whisky y todo. No sé qué, todavía yo... No, marica, qué chingos, amor ese. Sí, 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 es un momento surreal, pero pues... Bueno, tengo un último, tengo un último, tengo un último. ¿Y se lo tomó? Sí, claro. ¿Cómo no lo va a tomar el whisky? Me lo hubiera llevado para la casa. No, pero yo me lo llevo para la casa. No, ¿por qué? Calamaro, usted me sirvió un whisky, yo me voy a llevar esto para la casa y lo voy a poner en una altar ahí. No, no, porque cuando un calamaro tiene un gesto así, uno no tiene que ser el que está relajado. Uno tiene que ser el... Ay, me está tratando como amigos, somos amigos. Yo no lo voy a hacer sentir incómodo. Lo que él quiera, yo quiero. Y si me dice que me tome, yo me lo toco por donde sea. Yo no le puedo decir, ¿me puede servir otro, por favor, pasito, mámelo? Llamé a este primero que me sirvió. Le puedo llevar a mi mamá. Oigan, 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 tengo uno muy bonito, y no sé si ya les lo había contado acá, pero ese ha sido mi momento, creo que favorito de la vida en términos de lo que le da a uno este tipo de trabajos. Estábamos en Radioactiva, y era de mañana, y yo como siempre tragona, yo tenía un poco de... que me había llegado un regalo de un poco de brownies, que me habían regalado una marca de brownies. Y yo tenía los brownies. Y estaba Cerati. Eso fue el último fin de semana, porque el de aquí pasó a Venezuela, y ya pasó lo que pasó. Sí, 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 sí. Y Cerati no quería entrar a unas entrevistas en una emisora, no voy a decir cuál, donde se sintió como un culo, y le parecieron todos pailas, y dijo, yo no voy a hacer esa mierda. Y él ya había estado en Radioactiva, entonces se devolvió para Radioactiva, que ahí se sintió chévere, y nosotros estábamos en programa. Y yo me acuerdo que el man me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, brownies, ¿quiere? ¿Quiere le brindo un tinto? Yo como voy de confianzuda, pero yo por molestar, de nervios, le dije así, el man dijo, bueno. Y le dije a mí, le dije a, creo que papacho, yo le dije, écheme si quiere, pero yo me largo a tomar café con Cerati, y me lo llevé para la máquina de café, y yo no había que hablarle, yo le dejé que le hablara, me quejé del clima, y él empezó a decirme por qué los colombianos nos quejábamos de un clima que no era frío, que el invierno en Argentina, y yo lo escuchaba, y era como cantar, o sea, ya, yo estaba en una nube. Alrededor de la cielo. Le di dos brownies, y no le di mi cuerpo, porque no me lo iba a recibir, pero yo le di todo lo que pude, le di café, le ofrecí cosas, yo, o sea, mi manera de acercarme a Cerati fue dándole comida, darle comida a la gente, siempre me ha dado vínculos verdaderos, y lo tuve casi una hora conmigo ahí, hartando café y comiendo brownies. ¿Y usted está segura que esos brownies no tenían nada? No, pero seguro él creía que sí, por eso me lo relevió. Yo creo que lo engañé, yo creo que él creyó que eran brownies locos, y por eso le caí bien, porque por qué otro motivo le iba a caber bien yo, y en ese entonces yo tenía como 82 años. Ese fue mi mejor momento, Cerati. Nos han llamado inmaduros, carados, adolescentes frustrados, sospechosamente light. Muy joven para morir, muy viejo para vivir, que fue el lugar equivocado, sospechosamente light. Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tato y Santiago. Dios nos hizo, nosotros nos juntamos, sospechosamente la Ecolis, Tato y Santiago. Y así cerramos surrealmente light. Oiga, momento surreal que también tuve que no les conté hace un rato, fue cuando abracé a Taylor Hawkins cuando viniera a Colombia. Un momento muy del putas, porque el man estaba tocando, estaba ensayando, y estaba todo sudado. Y él llegó y me dijo, ay, que estoy muy sudado. Y yo le dije, no importa, qué carajo, abracémonos. ¿Y él hablaba así? ¿Y él hablaba así? Sí, él hablaba así. No, no, no. Él dijo, I'm a sweat. It's okay, man. It's okay. Y entonces nos abrazamos. Me quedó así como el sud del man. Y fueron entrando uno a uno, entonces Patsmere, o sea, todos estaban todos. Se sentaron, yo ahí era como, puta, pues obviamente siempre han sido mis favoritos. Yo tengo, nosotros tenemos un amigo que se llevó a un chochal a los de Green Bay. Ah, sí. Diego Sáenz. Sí, sí. ¿Por qué lo sapea de esa forma? Ah, pues qué vamos a hacer. No, y yo siempre tengo una cosa en el corazón que quiero sacar acá y que es nuestro amigo Andrés López. Yo no sé si ya lo he dicho y da para un tema. Es que él es muy fanático, era muy fanático de Ozzy Osbourne y cuando vino a Colombia a Ozzy Osbourne yo tuve la posibilidad de entrar, pero a mí Ozzy Osbourne no, pues sí, chévere y todo eso. Y yo cuando estaba ahí al lado para tomarme la foto con Ozzy Osbourne yo decía, aquí tenía que estar López y yo no le importé. Claro, claro. Soy un perro, una mala persona. ¿Y por qué no lo llevó? No, porque no sé, como que entramos, Juanquiz y yo entramos porque eran solo dos por emisora y yo dije, ¿qué hago acá? Yo no debería estar acá, aquí debería estar era Juanquiz y Andrés López. Yo no, yo había que quedarme afuera. Yo había que quedarme afuera. Yo hoy le echan peta con Jorge Drexler. Sí, se vale. Yo hoy le echan peta con Jorge Drexler y le echó los perros a mi amiga. Qué pena con ustedes, pero superen el tema ya, pues, o sea, está bien. Yo sé que los temas que pongo son malos. Es que me olvida que no estamos tomando como los tres solos. Me olvida. Sí, sí, sí. Perdón en el tema. Ay, ya, tan Raón. ¿Usted con quién, Santiago? ¿Usted con quién ha estado? A ver, a ver, pura envidia, pura envidia, pura envidia, cariperro. Súperenlo. Vea, agradecemos a la gente que nos escribe. ¿Usted es todo Raón? Sí, sí, sí. Como él no. Agradecemos a la gente que nos escribe. Agradecemos a la gente que nos escribe y a la gente que nos deja la liguita, La propina. Gracias. La pueden echar aquí en el calzoncillo. Está hablando raro, hasta la voz la cambia. Sí, sí. A quien nos escribe y la gente que nos tira la liguita. Estoy en un lugar ahí, como ceremonioso. Entonces, así, claro. Me pueden contratar de los originales de la FM. Precisamente Andrés López, hay muchos Andreses López, nos escriben Andrés López que no es Andrés López, nuestro amigo. Este es el mismo, este es el mismo. Es nuestro amigo. No, es nuestro oyente. Bien oyente. Ah, y ya lo hemos leído antes. Bastantes veces. Una vez hicimos un tema que no lo puso. Ah, no, entonces ya no. Te le damos otro. No, pero lea qué dice. Léalo. Pues ya lo leímos mucho, y son muchos oyentes. Sí, hágale, lea otro entonces. Bueno, está bien. Mientras tanto voy yo con otro. Voy a leer a Oscar Eduardo Coy y Camargo. antes no leo nada, pues. No, ya, mientras te busca y todo bien. Pero como este Raúl. Está hoy, pero insoportable. Oscar Eduardo Coy y Camargo, a propósito del tema y lo que hemos hablado hoy, dice, escucharlos es volver al tiempo y recordar menos tiempos cuando los escuchaba en épocas universitarias. Las peleas de Tato y Miguelito, Luz Dari, el Ñoni, Tote se peina, San Diego Redondo y tantas ocurrencias que tenían en la mejor época de radio, dice. Son tres años acá, pero muchos más llenos de buenos recuerdos y muchas risas. Gracias, señores adolescentes eternos. Gracias, Bea. A propósito, el día está como así, como recordando. Ay, no estamos nostálgicos. Nostálgicos, nostálgicos. Yo termino esto, me voy a buscar el a hoy a llorar. Vea, aquí encontré. Transilvania 3. Aquí encontré este mensaje, miren, dice Andrés López. Amigos míos, como autoproclamado presidente del club de fans de Sospechosamente Light en Chile, debo destacar que en estos tres años han roto algunos clichés de género, como por ejemplo, de los tres, a la que mejor le queda la barba es Alice. Eso es cierto. Cuando se pone ese filtro de man, es rico. Yo debería ser hombre, me habría ido mejor. Siempre que hago filtros de hombre, estos días puse uno de barbita como monita. Uy, qué man tan deliciosito. Sí, deliciosos lo que es usted. Y Leo, el cocinero, qué cosita. Dice, de los tres, la que más tiene brazo es Liz. Es cierto. De los tres, el más cobarde es Santiago. De los tres, el más tóxico es Tato. A los tres los admiro y les agradezco mucho. Los sigo desde el primer capítulo. Gracias. Andrés. Gracias, Andrés. Y yo tengo un mensaje de Felipe Amaya. En realidad no es para nosotros. Dice, este es un mensaje para la mamá de Tato. Dos puntos. Amiga, date cuenta. No. Es sin broma.